Muy buenos días, bueno pues ahí tenemos a Bitcoin, camino de esa capitalización de 1,5 billones según Fidelity. Pero ¿qué significaría que Bitcoin llegue a 1,5 billones? Pues sería el precio de 90.000 dólares. Lo han redondeado ahí, porque bueno, ya sabemos que hay muchas de las apuestas que hablan de 90.000. Para este año, veremos a ver qué pasa después, si va a más, si va a menos, no lo sabemos. Mis cálculos son entre 98 y 118, no me hartaré de decirlo. Pero no sé exactamente, ¿por qué se da hasta 118? ¿Por qué un margen tan alto de 20.000 pavetes? Pues bueno, pues muy sencillo, porque teníamos los ETFs nada más, si no mi margen sería un poquito más estrecho hasta los 108. Pero el efecto de los ETFs pues está siendo tremendo. Me puede equivocar y quedarme corto. El ciclo pasado dije 78, nos quedamos en 69, fallé por 9.000 pavos, ya lo siento. Pero bueno, yo qué sé, vamos a ver qué analices es lo que quieren hacer con Bitcoin. Porque hay mucha gente que está hablando, economía descentralizada, porque lo descentralizado es lo importante. Porque es que eso no existe. O sea, a ver si se os mete en la cabeza de una puñetera vez, que es lo más grave. Habrá una microeconomía descentralizada en la cual los que llevamos tiempo en esto, los que más o menos, y vosotros que estáis ahí, ¿vale? Ya sabéis cositas. ¿Y podréis escapar de esa macroeconomía centralizada? Sí. Pero la economía descentralizada no existe ni van a dejar que exista. Entonces tendremos un huequecito pequeñito ahí en un lado. Pero de verdad, ¿vosotros pensáis que los estados van a dejar que se descentralice la economía? Pero de verdad, o sea, dejar de vivir en un jardín de flores fantástico en el que crecen elfos y enanos en las flores. Porque esto no es así. Eso no es verdad. Una cosa es lo que quisiéramos, y estoy totalmente de acuerdo en ello. Y otra cosa es la realidad. Y tenemos que actuar en base a la realidad. Porque se supone, digo yo, que la mayoría que estáis aquí lo que queréis es ser inversores. Entonces, hay muchos que son jugadores y otros que son creyentes. Yo los creyentes lo siento mucho, pero para mí son como los extremistas. A un lado. A su extremo. Los jugadores, pues no... Bueno, de vez en cuando algo jugamos. Puede ser un porcentaje muy pequeñito. Pero se supone que jugamos o que queremos jugar a ser inversores. Entonces, de verdad, iros a la realidad. Bitcoin, el ecosistema Bitcoin es muy chiquitito, muy pequeñito. Cada vez que sube el SP500 y los mercados, ¿qué pasa? Que sale el dinero de Bitcoin y de todas las arco y se pira. Se pira al otro mercado. Baja Bitcoin. Ay, ¿por qué ha bajado Bitcoin? Se lo demás está subiendo. Ay, coño, pues porque el dinero y la cantidad está y la fiabilidad está todavía en el otro lado. Que no quiere decir que en un futuro no lo sea. Mejor que lo será. Esperamos. Por eso estamos aquí. Pero de verdad, no van a dejar que se descentralice la economía. Te van a vestir su economía descentralizada. Te van a vestir sus mierda monedas digitales de economía descentralizada. Pero sabéis que no es así. O sea, de verdad. Poner los pies en el suelo y al menos, al menos cuando comentéis algo, comentarlo con conocimiento de causa y siendo realistas. ¿Vale? Que las pajas mentales nos las hacemos con 14, con 15 años. Bueno, alguno más, tampoco es mayor. Bueno, en fin, vamos a por esto, ¿no? A esa capitalización, a por los 90.000. Siguiente fase. Yo creo que es correcto, totalmente correcto ese análisis. Y, bueno, pues estas empresas de criptomonedas operan sin licencia en España. Y cuidado que algunas están, dicen que operan en España, no es que estén operando, pero bueno, es que están operando en el medio mundo. Y, bueno, cogeros esta captura de pantalla, porque todos estos nombres, si os llaman a alguien de aquí, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, porque os vais a quedar sin vuestro dinero, probablemente, ¿vale? No digo que todas lo sean, ni mucho menos, ¿vale? Pero, normalmente cuando el río suena, agua lleva. ¿Que no tienen licencia? Bueno, a mí que no tenga una licencia en España, una empresa, no me dice nada. Pero algunos nombres, algunas cosas, algunas tal, broker, bank, capital, BB capital, ¿sabéis esto, por ejemplo? Pues no sé, a ver, si no eres banco, ni eres broker, ni eres capital, pues qué quieres que te diga, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con esas cosillas, porque la mejor manera de que ninguna de estas empresas, ni cualquier otra, te estafe, es manejar tú tu propio dinero. No me hartaré de decirlo, de verdad que no me voy a cansar de decirlo, y es lo primero. Si yo un día decidí abrir la escuela, es precisamente por eso, para que todos seáis capaces de manejar vuestro propio dinero y sacarle beneficios. Aprender a ganar dinero en cualquier mercado, en cualquier temporalidad, pero ninguna de estas empresas, ni siquiera de las que tienen licencia, ningún banco. Vosotros tenéis que ser vuestro propio banco, vosotros tenéis que manejar vuestro propio dinero, y vosotros tenéis que analizar vuestro mercado, hacer vuestras entradas, vuestras salidas, y quedaros con vuestro beneficio. Y eso es lo que yo hago con vosotros. O eso espero. Aunque depende de vosotros, ¿sabes? Tiene que haber un compromiso por parte vuestra. Esto no es magia, ¿vale? No es magia. Y no es fácil, ¿vale? Os lo van a pintar muchas veces. No, esto no es muy fácil. Incluso yo mismo, porque ya doy muchas cosas por hecho. Pero al principio, pues no. Al principio no es fácil. ¿Vale? Venga. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Dios mío! Sigue entrando la dominancia del USDT. ¡Pam! Para abajo. En la zona hueco que nosotros queremos que siga entrando. En la cual, a lo largo de la cual, en algún momento, vamos a tener un repunte. Retroceso, vuelta arriba. ¿Vale? Y esa vuelta arriba es la que nos interesa para aprovechar el qué? Una nueva entrada en Bitcoin. No un corto. ¿Vale? A mí el corto, ya sabéis, en tiempos de largo, los cortos se acaban de vez en cuando. Trasteo con alguno. Pero lo que buscamos es un retroceso para hacer una entrada para luego seguir en el mercado. ¿Vale? En tiempos alcistas vamos a buscar puntos en los cuales podamos hacer esa entrada. Y vuelvo a insistir, porque hay mucho idiota. No hablo de hold. Estoy hablando de trading. Y en trading te da igual dónde compres. No importa. Lo que te importa es el diferencial de esa entrada. Puedo comprar en 56. ¡Has comprado en 56! ¡Eres tonto! No, el que eres tonto eres tú. Que no aprovechas el mercado. Entonces, yo compro en 56 y venderé, a lo mejor, en 59 otra vez. Y volveré a comprar en 57 y venderé en 62. Y así. ¿Vale? Una parte de mi cartera. ¿Para qué? Para alimentar la de hold. Porque el listo lo que tiene es, he comprado cero como un Bitcoin. Y a medida que va subiendo el mercado, sigo teniendo cero como un Bitcoin. ¡Guau! ¡Qué grande eres! ¿No? ¡Cómo molas, holder! Cero como un Bitcoin y sigues teniendo cero como un Bitcoin. Bitcoin. Nosotros no. Nosotros jugamos a que si tengo cero como un Bitcoin, cuando termine el ciclo, tengamos cero coma tres Bitcoins. ¿Sí? A ver si se entiende esto de una vez. Porque hay cada listo, de verdad, que yo no sé de qué se disfraza. Cuando repartieron los cerebros, solamente le dieron una etiqueta a Disney el mono. En fin. Chicos, 59.000. Movimiento muy bueno. Anoche. Bueno, esta noche. Esta mañana. Para mí es anoche, porque yo no madrugo. Entonces, otro 4% aquí al alza. Muy bueno. A ver. De momento, ¿qué empieza a generarnos ya en una hora? ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿no? Hay una divergencia importantísima. ¿Qué tenemos en 4 horas? ¿Tenemos algún tipo de divergencia? ¡No! Solamente la del volumen. Vale, es la más importante, ¿vale? Vaya esto por delante. La más importante es la del volumen. Entonces, bueno, tenemos ahí ciertas caídas. Ciertas caídas en el centro del volumen. Así que, bueno, podría darse algo. Pero me faltaría confirmar con una caída de RSI. Yo qué sé. Pero que no tiene por qué darse, ¿eh? Cuidado. Hay ciertas divergencias que se da una, no se da la otra. A veces que se dan las dos y tampoco funcionan. O sea, estos son porcentajes, ¿sale? Son probabilidades. Otra de las cosas que mucha gente todavía no se entera de lo que va esto. Dicho esto. Diario. Diario. Diario nos reventó esta divergencia que hay aquí. Lo ha hecho muy bien. Pa, pa, pa. Este TP lo ha atravesado y, normalmente, cuando se atraviesa un TP de ese tipo, lo lógico, lo normal, ¿vale? El objetivo suele ser venir y apoyarse en esa zona. Después, boom. Tocar el TP2. ¿Que puede ir directamente a por los 64 o 65? Sí, perfectamente. Podría hacerlo. A este ritmo, antes del halving, estamos en el máximo histórico, ¿eh? Cuidado que el máximo histórico está aquí. Aquí, en esta zona, ¿vale? Estamos al lado. O hagamos un... Otra vez, ¡pam! Ya estamos. Entonces, bueno, relaxation. Lo ideal sería, ¿vale? Apoyarse para luego ir a por el TP2. Y ya prácticamente, como quien dice, tocar el máximo histórico. ¿Qué hará? No sé si primero va a ir y luego va a retroceder. O primero va a retroceder y luego va a ir. Lo que sea que haga, cuidado, porque a ver cómo está situado el mercado. Y, ojo, ¿vale? Mucho ojo con estas cosas, porque todo lo que... Igual que cuando digo, todo lo que baja puede bajar más. También, todo lo que sube, como podéis observar, puede subir más. ¿Vale? Y, lo más importante, follow the trend. Ve con la tendencia. Que no se te olvide. Porque muchas veces, se nos olvida, pensamos, no, ya está, ya está. Aquí es donde yo meto el corto. Estás en toda la boca. ¿Vale? Cuidado. No vayamos a pensarnos que somos más listos que el mercado. Y yo hace poco lo dije. Y ya empiezan a caer las primeras víctimas. Y esta tarde lo explicaré. ¿Vale? Ya están cayendo las primeras víctimas. De algo maravilloso, ¿eh? De algo bueno. No es algo malo. Así que, venga. Ahora, de momento, zona de soporte, evidentemente, es este escaloncito que hicimos aquí, en la zona de 52 y medio. Zona de resistencia, para aquí, está en la zona de... Estamos ahora en una zona de resistencia, ¿vale? Los 59 es una resistencia que ya lo estuvimos viendo. Porque, si nos vamos atrás, en la vida de Bitcoin, tenemos, ¿veis? Aquí tenemos una zona que va a ser una resistencia hasta los 59.400, más o menos, ¿vale? Con esta pivota que tenemos aquí y aquí. Pero, no tiene ni por qué cumplir. Fue un retroceso importante. Un toque importante. Y se fue al carajo. Bueno, pues aquí igual. También fue retestear la zona y se fue al carajo. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos a ver si funciona o no funciona. Y si no, o sea, yo tengo esta zona en la que estamos y la rompemos. Ya lo digo. Tenemos dos opciones. O bajamos y nos apoyamos en zona de soporte. Y volvemos a ir a por el TP2. O vamos directamente a por el TP2 y después nos apoyamos en esa zona. Cualquiera de los dos movimientos será bienvenido. Así que, pero simplemente, tener clara el juego que puede hacer. Descargar más abajo de eso. Es decir, que ahora mismo, si se apoya en soporte, estamos hablando de una caída de un 10%. Me parecería más que correcta. Más que de entrada perfecta. Muy buena. Y lo que pase después del halving no lo sabemos. Porque al ritmo que va la cosa, ostras. Después del halving solo deben dos o tres semanas en las que, bueno, baja un poquito. Porque el premio es menos. Sobre todo muchos inversores nuevos entenderán que ya se generan menos Bitcoin y eso no es bueno. Los mineros tendrán que vender porque empiezan a generar menos Bitcoin. Oye, ni van a tener necesidad de cubrir gastos. Bueno, pues esas cositas que pasan. Pero luego eso se regula muy, muy, muy rápido. ¿Vale? Y si pasa, porque vuelvo a repetir lo mismo. Ostras, este ciclo es muy diferente a los anteriores. Muy diferente. Que en el análisis técnico no podemos hacer las previsiones que teníamos en base a ese histórico. Porque está siendo distinto. Pero soportes, resistencias, tendencias siguen funcionando igual. ¿Vale? La base. Aquí hay que ir a la base del análisis técnico. No hay que sobre analizar, sobre meter 20.000 indicadores. ¿Vale? Eso no hay que hacerlo. Ahora hay que ir a la base simple y sencilla. Bien. En cuanto al total market, boom. 1.149. 1.1 y medio. O sea, tremendo. Sigue a la alza. Tenemos nuestra zona de soporte en 1.99. 1. ¿Vale? Más o menos. Y bueno, pues este es. Yo voy a mi rollo. Y la dominancia de Bitcoin. Boom, va. Sigue disparada. Vamos a por este máximo. De momento yo creo que hasta los 55 debería de seguir hasta este máximo. Que se puede quedar un poquito entre medias. Bueno, tampoco pasaría nada. Pero creo que el objetivo debería ser la zona de 57. ¿Vale? También fijaros dónde está. Si se estabiliza Bitcoin. Empieza a bajar un poquito la... En una zona donde se estabilice. Va a bajar la dominancia. Empezar otra vez a enlazar coins. Aquí va, 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 va. Pegar unos disparos importantísimos. Y si cae Bitcoin. Volverá a subir su dominancia. ¿Vale? A los límites que queremos. Ya veremos cuándo lo hace y cómo lo hace. Por su parte, el dólar. Hoy, aunque no ayude. Pero fijaros. Está subiendo el dólar como está subiendo. Y Bitcoin sube más todavía. Sigue a tope. Muy bien. Por la parte de las altcoins. Pues siguiendo Bitcoin. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hacen? Las altcoins contra el dólar. ¿Vale? Las altcoins contra el dólar. Bien. Aquí lo tenemos llegando a una zona de resistencia. Rune. Nuestro querido Torchain. Ahí está. Que lo tenemos en cartera. Por eso está en verde. Y las que tenemos en vigilancia. Están en naranja. Bien. Vamos a la parte más negativa. Tenemos los cortos de Bitcoin que vuelven a derramar sangre. Lo que decía. ¿No? Estos días. ¿Qué están haciendo? ¿Entro? No puedo. Quito posiciones. ¿Entro? No puedo. Quito posiciones. ¿Entro? No puedo. Quito posiciones. Y así. Continuamente están. Pum. Es algo normal después de todo este subidón, ¿eh? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? De ping, de pong, de pong. Omi, pa, ki, un 7.63. Zell, tenemos un 6.80. Gala Games, un 6.48. Bueno, está acercándose a la zona de resistencia. Pues es lógico que después del subidón que se metió, ¿vale? Pues ahora retroceda un poquito. Aquí haga banderitas. Al final del día recuvere un poquito. Y empiece a tontear para ir a tocar esa zona de resistencia. Pero, claro, con un RSI un poquito más relajado. FIAR 5.76. HITEC, un 4.97. Lógico y normal. COTI también baja un 4.40. SMR, un 3.97, que no termina de cuajar. ¿Vale? SMR no termina de cuajar. Imagino que le llegara su momento, pero no cuaja. ORN, VRAs, Shares, que lo veíamos ayer. Shares, vamos a ver si se llega a esta zona de mínimos de los 0.49. Noodle, IOD, 2.63. Bueno, y así se cuenta la historia, porque estamos por debajo del 5%. Vamos a la parte superior. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues los memes estos de Wall Street. SIS. Bueno, parece que despierta y se va a zona de resistencia. Llega, toca, pum. Y ahora lo que tiene que hacer es consolidar esta subida para luego romperla. ¿Vale? Es lo ideal. Si la rompe, pues luego apoyarse. Con el desgaste que tiene sería lo lógico. En cuanto a SIS. Pepe, que sigue y sigue y sigue, ¿vale? Se va por sus máximos históricos sin parar. Ha dicho, aquí que roden cabezas. Pues venga, que roden cabezas. Enhorabuena a los que tenéis Pepe y la habéis mantenido. Lo que decíamos durante mucho tiempo. No, la vendo, no la vendo. No, ya no es momento de vender. ¿Vale? Momento de vender era cuando llegó el quinto invierno. No era cuando ya empieza a subir la cosa. Bien, bet otro 10% al alza. Rompiendo esos máximos anteriores. Venga, a por la zona de resistencia. A ver si nos vamos. Aquí, ¿vale? Este apoyo que tenemos aquí. Máximo, apoyo, apoyo, apoyo. Pues esa es la zona que queremos. La zona de 0.58, 0.6. A ver si llegamos a ella en este impulso. O que volvamos a apoyarnos en la zona. Consolidemos más y luego la reventemos. Con más fuerza. VRSTX también, un 9.67. Fantástico. Maravilloso. Ahí va. ¿Vale? Máximos. ¿Vale? Así que atentos. Alice. Bien. También rompiendo una zona importante. Está aquí. A ver si la termina de pasar. Es su zona clave. CTSI, Ren, Rune. Ya la hemos visto. Y en ETR, OrdisSwap, 7% otra vez. Venga, está haciendo banderita. Después de la subida en que se metió. Pues ahí está haciendo su banderita. Bonk, 6.99. 7%. Polis también está por ahí. Contra el dólar. Son 6.64. Ahí sigue su camino de su subida. Ogn también. Matrix. Madre mía, Matrix. Qué bien. Para, papá. Aquí, alpaca. Bueno, Polis, que la seguimos en esta gráfica. Más mejor que con la del dólar. Bueno, pues aquí tenemos, fijaros. ¿Veis? Pum, pum. Toque, toque. Ahora lo importante es que vaya a la siguiente zona. De la de los 0.55 para tocar 0.64. Voxel, BNB también. BNB 413, señores. Rompiendo y ya confirmando a la ruptura de los 3.89. Tita, que no para. 435. Por encima de la zona de resistencia. Que lo que tiene que hacer ahora es consolidar. Si se viene y se apoya, sería una buena zona de compra. Para luego ir a por la zona de los 2.6. Línea también está por aquí. Un 4.53. Maravilloso. Fantástico. Camino otra vez. Rompiendo la media de 200. Y camino otra vez de la zona de resistencia. Y Edera Hasgraf, por último. Vamos a ver cómo está tonteando. Muy pegaditos. Muy pegaditos. ¿Veis? A la línea del canal de máximos. Vamos a ver que lo ideal, yo creo, es que se venga y se apoye en esta zona. Ya no saben en qué momento lo hace. Está cogiendo mucha, mucha fuerza. Puede romper el canal por arriba como lo ha hecho Bitcoin. Por supuesto que sí. Así que, bueno, muy atentos a todas estas cosas. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Filecoin también. Ojo, recuerdo que Filecoin tiene unas noticias espectaculares dentro de la red Solana. Para utilizarse como asentamiento de datos. O sea que, muy, muy importante lo que le pasa a Filecoin. Y a ver si es capaz de romper al alza. Porque todavía tiene, fijaros lo que tiene. Lo que tiene es tremendo. Y tiene aquí un subidón. Pues, fijaros, este pivot es más o menos importante. Dos, tres, ocho. A la resistencia que yo considero importante, un mil por cien. Y al máximo anterior, dos mil ochocientos cuarenta y cinco por ciento. ¿Llegará o no llegará? No lo sé, no tengo ni idea. Pero ya vemos cómo está el mercado y qué cosas pasan. Cosas maravillosas. Así que, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas. Pues, pues eso. Sigue inconmensurable. Sigue sin parar. Lleva estas dos horas subiendo. No quiere parar. Y, bueno, pues vamos a ver si decide irse o bien a por directamente el TP2. O va a apoyarse para luego atacar. Desde luego, fijaros el RSI como lo tenemos en cuatro horas, como lo tenemos en una hora y como lo tenemos ya en diario. En diario ya estamos en la zona de ochenta puntos. Y en semanal, ojo al dato, estamos en zona de ochenta puntos también. Así que, bueno, muy bonito. Muy bonita la semana. Maravillosa. La verdad es que fantástica que vamos a decir. Así que, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir como Chacote la guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.